Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Eugenio Derbez dice que así controla frente a Aitana la discusión con su pareja. Pues pareciera que después de la serie de viaje con los Derbez sabemos más de esta famosa familia. Y es que a lo largo de estos últimos meses la familia Derbez ha destapado aspectos de su vida privada hasta ahora muy poco conocidos. Ahora volvió a ser el turno del patriarca Eugenio Derbez, quien es conocido por haber mantenido varios romances a lo largo de su vida antes de casarse con Alexandra Rosaldo, cantante de Sentidos Opuestos. Sin embargo, para sorpresa de muchos, durante su adolescencia las citas y las relaciones de pareja fueron un dolor de cabeza. El comediante Eugenio Derbez ya ha demostrado que es bueno para muchas cosas. Ya probó que puede ser cómico, estrella de televisión, productor, actor y triunfar en Hollywood. Pero ahora también la hemos visto en su faceta de consejero romántico y en una charla compartida en redes con su esposa Alexandra Rosaldo, el famoso mexicano asegura cómo se debe tratar a la pareja para que las peleas familiares no vayan a más. Así hablo con Alexandra Rosaldo, su esposa desde que contrajera un matrimonio un 7 de julio y ya hace 8 años, de cómo discutir para que el agua no llegue al río. Yo siempre equiparo la relación de trabajo con la de la pareja. ¿Por qué le soporto cosas a mi jefe que a mi marido no? ¿Por qué te puedes contener? Con la pareja es ¿qué pues tú qué? Dijo con tono enojón. Si tú tratas a tu pareja como si fuera tu jefe o como si fuera un compañero de trabajo, yo creo que vas a lograr muchas cosas porque inmediatamente discutes y contestas desde otro lugar. Con el extraño eres respetuoso y tolerante y con el hijo la pareja hay confianza y dices que la confianza apesta, dijo recordando el dicho, y que si no se habla con respeto al final te lo llevas entre las patas. Y así controla el actor el tono de la conversación en las discusiones frente a Itana, su hija más pequeña. Si nos escuchamos cuando discutes con ganas de arreglar las cosas y no de ganar la discusión, puede ser que tengas un nivel en el que no sea angustiante para tu hijo escucharlos ponerse de acuerdo y aclaró, llámese discusión. Y es que el actor está muy unido a sus hijos y siente especial debilidad por Itana. Así celebró esta semana el cumpleaños de su hija menor. Hace seis años llegó la pieza del rompecabezas que me faltaba. Feliz cumpleaños a mi princesa Aitana, escribió enamorado de su pequeña. Además comentó que Alexandra Rosaldo tiene un carácter muy fuerte y que tiene los pantalones bien puestos. ¿Y tú qué opinas del consejo que da Eugenio Derbez? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.